Bueno, es un proyecto presentado por el secretario de Hacienda, la Cámara de Diputados, un paquete que va dirigido principalmente en poder tener los recursos necesarios para ir concluyendo todas estas obras y por supuesto también para reforzar los programas del bienestar. También el paquete económico está proyectando destinar los recursos suficientes para las obras hidráulicas, también este proyecto incluye los montos necesarios para concluir precisamente con el proyecto del Tren Maya, vías de comunicaciones y transporte, se destina también para la conclusión de los proyectos de cultura en el bosque de Chapultepec. Entonces vemos cómo se ha venido manteniendo una ruta responsable de finanzas sanas, sabemos aquí, lo hemos dicho en varias ocasiones, que todo esto se ha logrado más bien por una política que tiene dos pilares, que es cero corrupción y acabar con los privilegios. Estos dos pilares es lo que ha permitido que haya fondos suficientes, como en el proyecto que se presenta ahora, pues precisamente no sólo para impulsar el desarrollo, sino para poder concluir dentro de la administración del presidente con todos estos proyectos que son infraestructura pública, pues sin endeudar al país. ¿Considera que es adecuado que este déficit sea tan alto de 4.9 la diferencia entre gasto y el ingreso? ¿Lo consideran ustedes positivo, secretario? Ya el secretario de Hacienda presentó cuál es el plan y este plan, un plan responsable de las finanzas públicas y vemos al contrario un proyecto que va a ayudar a consolidar los proyectos de la Cuarta Transformación.